Escúchame mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Preguntas tan fáciles que sin otras... Sobe, sobe, dale, no pierdas el tino Responde lo más rápido que puedas A ver, dale, dale En un reloj, la manecilla más pequeña, ¿qué marca? Depende, depende de la marca La respuesta es Laura Laura, ah, ahorita sí, mi prima Laura Así rápido, respóndeme las cuatro estaciones del año ¿Qué dijo? Sí, invierno, verano, septiembre y julio Otoño, primavera, invierno y verano Es la que dije, la que dije de catálogo, ¿verdad? Dime un sinónimo de alegre Un sinónimo de alegre triste Porque es el contrario Ok, una de las respuestas puede ser feliz Neta, si respondiste triste o alguna cosa contraria Neta, no mames, verga Ah, este, mira este ¿Cómo se llama? Ah, le va a tocar puño No, sí, le va a tocar puño No, ¿cómo te llamas tu niño? Tienes los ojos de... Espérate, no, espérate, no me estés contestando La respuesta es narrador Neta, si dijiste... Narrador, sí, yo sé qué se llama Pero, puño Hoy vamos a hacer un rico pastelito Lo que necesitamos son dos blanquillos La vainilla, para que se haga bien Azuquita, muy bien Leche, no podemos mostrar la marca Así, leche entera Ustedes saben cuál es Y tantita harina, ¿ok? Para echarle al pastel, ¿ok? Primero, vamos a hacer mezclar de huevos La leche, todo Vamos a mezclar de todo Pero, vamos a hacer un poquito rápido Como aquí hay tiempo El dedito es muy poquito Entonces, ya lo tenemos preparado Ya lo acabamos, chicos Miren Los días también no lo hice Mis amigos de dos pastelerías Me enviaron este regalo Miren la hermosa galleta Es carito, soy yo Cuatro millones Muchas gracias Muevo, muevo, muevo Ya, Pancho, ¿vas a querer el pastel? No, es mío Es mío, este pastel Muchas gracias a los dedos pastelerías Seguí en el video Vamos a comer Ay, también bueno Ay, qué animal es ese Mira Ya, Pancho, ¿podemos comprar uno? Uno para mí Y otro para el que le dé like Y comente Ay, pero mira qué bonito ¿Cómo le hace? Mira Bueno, a mí me tocó Una persona que yo creo mucho Que siempre me pasan las tareas A veces se va a capucco Pero, como quiera Como quiera Se desperta, se desperta Es para Pancasio Pancasio, muchas gracias Pancasio No, muy amor, muy amor Tenga su intercambio de regalo Ay, que me va a regalar a mí Ay Ay, también Ay, me está escribiendo Pancasio Ay, no te doy una bota Ay, ¿qué es eso? Ay, soy yo Ay, no, muchas gracias Pancasio No, muy amable No, hombre, qué padre No, qué padre la botita Sí, mira Hasta con horquillas y todo Qué será Se oye Se oye, no Sí, se oye Qué bonito Qué será Qué será Ay, un desodorante de abono Qué padre No, sí, qué bonito Ay, hasta trae pedos aquí Está bien usado Ay Pues está bonito Muchas gracias, sí Muchas gracias, sí Muchas gracias Hola Hasta las pegatinas Siempre enchan a mirar los postis Joder Está mejor eso Que tomar cohetes Ay, arriba Ay, arriba Se lo echaron O qué era O qué era Ay, explotó todo Ay, las cartitas Hola, hola Yo voy a dar unas bonitas palabras Ahorita en el último día de clases Es muy bonito Será ciclos Escolares Pero bueno Espero veros el próximo año Chicos Pórtense bien Por favor No truenen cohetes No, no truenen cohetes Porque hacen miedo Porque hacen miedo a los peritos Entonces, por favor No, no truenen cohetes Pónganse a otra cosa Hacer, ¿ok? Bueno, es todo Si no estáis antes Lo que quieren No pasa nada El otro año Se lo estáis ¿Ok? Pero por favor Sean conscientes De que estamos En una situación difícil ¿Ok? Es todo Muchas gracias Mis pati Por acompañar en esta aventura Y nos vemos Hasta el próximo año Adiós Nos vemos Mis pati Gracias Nos vemos Voy a llorar Ay, hasta va Todas las clases Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver La serie de Selena Vamos a ver ¿Qué pasó, mis pati? No, lo que pasa Es que yo no estoy Haciendo nada Porque yo no tengo Color amarillo Usted dijo Subra en color amarillo Yo nomás tengo el ojo Yo no puedo hacer nada ¿Cómo? Ah, pues es que usted No especifica Está igual que las tareas Que encarga No, de una vez Le voy a caminar Usted encarga Todas las tareas bien dadas Ni mi mamá entiende Ni mi tía pancha entiende Ni mi papá entiende Ahora, ¿qué onda con eso? Entonces, sí puedo Subirar con el ojo No se enoja No, porque la última vez Yo pegué algo Y usted me dijo Que no era pegado Yo, ¿cómo? Yo no tenía pegamento Lo pegué con cinta ¿Qué tiene eso? No, es que se pasa Té panché No, no, no No, ya, adiós Adiós No, que haya pasado Mis patitas No, anda cada día Más de verde ¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea en mandarín! ¡Palpao, pulé, mua! ¡Somé de flic! ¿Qué rayos dijo? Creo que está hablando en francés ¿Francés? ¿Qué clase de chino es? Habla francés Dile que deje de jugar ¿Y cómo se lo digo Si yo no hablo francés? ¿Van a quitar los zapatos o qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo desconchinclaron todo? ¡Ay, no! ¡Qué feo eso! La pata de dientes ¡Ay! Se hizo chupirú ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es ese guante? ¡Ay! No, ese sí sobrevive ¡Ja, ja! ¡Sobrevive! No, este examen Era el más fácil de todos ¡Panis! ¿Cuánto sacaste tú? ¿60? ¡Ah, caray! ¿Cómo que sacaste? Si tú eres de las más inteligentes ¡Ah, caray! No, déjame, checo mío ¡No me manches! ¡Saca 20, chicos! No, se me hace que hay que pedir revisión ¿Cómo? ¿Cómo que ya la pedimos La semana pasada? ¡Ah, esta es la revisión! ¡Ah, caray! ¡Ja, ja! No, se me hace que ya Le puedo ver el examen No, se me hace que ¡Ay, no! ¡Ay, me va a regañar Mi tía Pancha! ¡No! No, déjame de aquí Dedito que tiene 80 ¡Ja! ¡Ay, me va a regañar! 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 Gracias por ver el video.